Acuacar informa, punto 3.5, instalación llevada por la equidad de un milímetro en este maní, ya hay media luna, en este momento estamos funcionando un proceso de deporte. Buenas tardes, soy el ingeniero Jorge Terán, EGES, el departamento de acueductos, reportándome desde el frente de trabajo 3.4, instalación 11 válvulas para sectorizar el centro. Se instaló la válvula de 6 pulgadas satisfactoriamente en la calle El Coliseo.